es interesante de uber de otra vez uber este contrato berit y los primeros tres este envíos con el 5 de descuento siempre estoy como leyendo hay notas y salió esta de uber pero bueno inicio con esta pantalla porque justamente este hace algo de tiempo pues ya platicando entre algunos amigos hablábamos de uber no de cómo tú vas y calificas a tu conductor web y que justamente pues tenías como un rango un este también una valoración por por parte del conductor way tú te ibas te vas viendo ahí como en un momento chiquito de que qué puntuación tienes y justamente pasaba está este capítulo de black mirror entonces cuando empezó black mirror que ahora les madres y está cabrona hoy porque justamente es este capítulo en sí habla mucho de cómo están valorando la gente por cómo cómo convives con ella web si los saludas de sanción la cómo están si ahí envías un cinco estrellas son cuatro estrellas y entonces el capítulo en sí bueno no sé si yo creo que ya todos vieron black mirror no este capítulo es clásico es el mejor de todas las temporadas bueno para mi opinión creo que para mí es el mejor bueno y si es uno de los mejores yo sí vi la todas las temporadas y yo creo que este para mí creo que es este ese es el primero de la tercera temporada no es el primero de la tercera entonces bueno obviamente pues conlleva mucho en la parte de la sociedad de cómo podría ser después de algún tiempo y como todos funcionaría con base en en ranqueo no o sea yo te doy un ranqueo si me saludas bien y si no te doy mal ranqueo no entonces creo que por ahí empezó este show de esta nota de uber que cuando yo la vi dije no mames ya vamos a empezar con esto y y fue interesante no realmente a mí me interesó sobre todo por eso y no y es básicamente si si no adelante no no que la actriz que sale y por cierto es bryce dallas howard que guau es directora también una de las directoras de algunos episodios de mandalorian y una muy buena actriz aparte de hermosa actriz y muy buena actriz tiene como mi edad y se ve mil años más joven de hecho hablando del multiverso de spider man ella ella salió como buen stacy en las de en las de cómo se llama si es verdad las primeras no las de toby a las de toby a ella salió de ahí de buen stacy al once days a que no se ligara al spider al malo es ella en la huella hermosa a mí se venía a mí la razón más más hermosa que está la mj de sí 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 no esta chica la pelaba rodo hasta que te dije que hay que entender universo este universo todo se conecta que me ya bueno entonces pasó esto esta nota que salió el día de hoy me parece uber que revela por primera vez las valoraciones que reciben los usuarios de entonces yo dije nada más esa huevo ya puedo saber güey cómo me están rankeando los conductores no que me dicen apps este güey no no platica no este güey no este no saluda a este güey me dejó el carro sucio no eso fue lo principal que yo pensé no pero bueno ya ya viendo bien la nota pues prácticamente lo que está haciendo ver ahorita es darte un poco más de información de lo que está pasando en la plataforma web cuando a ti te dan una valoración es decir por lo regular se ve bien acá cuando tú te metes aquí a tu a tu plataforma a tu aplicación de uber pues la ves así no entonces tú puedes ver cuando te le picas a tu imagen que ya ni siquiera hay un botón específico de trabajo de calle fuente de minos que es 275 este 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 valor que es si yo soy 85 por ejemplo es mi es mi rango de tengo más que tú entonces yo soy más peor este pasajero que rodo no eres peor persona que yo como te pones chivato como te pones ahí con la con el chofer como te pones porque esto no como los días buenas tardes como están sí hola qué tal amor te ponen amor es mamón soy youtuber y me ve gratis y le aplico el 10% de descuento siempre no esté entonces te dan aquí entonces lo que tú puedes hacer aquí es investigar un poquito más por qué es este rango no es lo que es lo que lo que surgió güey y entonces pues bueno tú ya te vas navegando güey entonces te vas a ir a la parte de de configuración te puedes ir y este y en configuración en el celular dentro de la app exactamente te vas ya la privacidad y de la privacidad viene esta parte que es nueva que es el centro de privacidad donde tú puedes ver muchas cosas entre ellas güey bueno si es si has pedido en uberits también tus pedidos de uberits cuándo fue cuántos has hecho entonces bueno pues ya le picas ahí güey te aparece esto no y justamente aquí viene qué datos de los usuarios pueden ver los socios conductores y entre estos es como un este carrusel donde tú puedes pasar a la derecha güey o sea ya aparece no el quieres ver un resumen de cómo usas la app de uber ya te vas güey y así no aparece esta pantalla de explorar tus datos y ahí vienen las calificaciones la cuenta si los pedidos de uberits y ya no le das a calificaciones y ya puedes saber güey por ejemplo yo llevo a ver a ver no le quites que quería ver cuántos viajes llevaba por ejemplo y 261 me han rankeado con 5 estrellas 4 con 3 0 con 2 y 5 con una estrella con una estrellas pero igual a tope no porque si te cobran güey por alguna razón desde que ocupó la aplicación de hecho también te dice cuan desde cuándo la ocupas mira mil 474 días cuando la y si te acuerdas de alguna de las cinco de sí porque fue una estrella que tú digas y tanto si me puse remamo no 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 sabía exactamente que tú tú pides un uber güey y ahora por la pandemia todos son de tres asientos así no son de tres no o sea no lo ubique cuando llegamos por otros dos compas pues venía con rocks güey más por otros dos amigos y este dice es que es para tres nada más y yo así no me ves y me dice sí por pandemia y yo así de verga güey como no sabía eso no obviamente te voy a quemar en la mesa cruda y nos subimos los cuatro pero fue fue como un acuerdo entre él y nosotros llegamos al lugar y dije no mames y bien amable güey yo me bajé sin pedo una estrella se durmió muy amable una estrella la verdad y tú tadeo qué mala experiencia has tenido ahí en los subvers a mí me pasó lo mismo con el chivato bueno dos cosas me pasaron rápido rápido la una e igual con el chivato ya sé pues ya saben no mi familia somos cuatro y salimos y yo sé no sé si se me fue el pedo así verga esas madres esténaba suben tres la neta es que ha habido güeyes que si nos han dicho no hay pedo o sea subete tú adelante no hay bronca no sé si por eso me califican mal pero ese día el güey se pone así de este nos metemos y se meten los mis dos hijos mi esposa y yo iba le quiero abrir al de enfrente no y se me había viendo así no es que por pandemia nada más tres pero era una camioneta de las estas avanza no si las ubican que tiene tres hileras de digo bueno entonces le digo a disculpa y volteo le digo a mi hijo que es el más chiquito pásate para atrás y me dice el güey no es que no se puede ocupar el asiento de hasta atrás pero no mames güey yo te pusiste muy mamón y algo y así no es que así es no es que tú traes una camioneta o sea no mames o sea no no vamos a estar separados no nada más puedo subir a tres me bajé tenía unas putas ganas de azotar la puerta así de chingatón ya la chinga de ganar se cancela el viaje güey yo no lo voy a cancelar no lo cancelaba está de un chingo y yo tampoco a ver quién gana ya hasta que la neta si lo terminé cancelando yo ya dije ya la verga el mejor ahorita explico por qué fue no y me regresaron milán o sea lo que te cobra el viaje me lo regresaron esa fue una mala experiencia la otra yo si la neta un día andaba andaba pedón güey y este ya yo me dio mala copa ya me conocen no no me gustó que el que el bueno llegara hasta el güey es que no se han visto que era ya no ya no se meten tanto a las calles se quedan como en una calle por su seguridad no de ellos yo entiendo pero yo andaba pedón y porque me subo al al uber iba igual con la familia y le empiezo a reclamar así güey porque no llegas hasta acá no mames te voy a pagar no seas cabrón y mi señora ya calmando me da cálmate el chavo se portó poca madre güey no señor es que mire pues es por seguridad vale madre cabrón no mames que te costaba yo sí súper mal yo creo que eso sí me costó una estrella pero bien merecida o sea tan tampoco es todo contra los choferes güey yo sí me puse muy mal plan entonces yo tengo creo que también malas experiencias pero no por mal mal pasajero güey o sea hay veces que digo no mames cabrón o sea te estoy esperando 10 minutos y de repente me cancelas y eso y eso no lo puedes tu rankear güey en ningún lado puedes decir no puede ser que venía por mí güey y si eso está culero sí me pasa está culero sí me pasa está culero sí me pasa está culero sí me pasa